Más no puedo hacer. Qué injusto. Pero que le has cuidado hasta el final. Y peor su padre, que ni siquiera ha querido venir. Bueno, chicos, tenéis que entenderlo. Perder un hijo tiene que ser algo muy jodido. ¿Está aquí donde está? ¿Por qué no ha venido? ¿Cómo va a venir? Si está en Irlanda. ¿Cómo que en Irlanda? ¿Qué hace en Irlanda? Mejora el inglés, ya lo dijo. Para probar su posición. Ha llegado esta mañana, nos hemos dado un panzón de llorar. ¿Que nosotros no sabíais? No te había dicho nada. ¿Has pasado algo? Sí. Pero algo bueno, vaya. Algo muy bueno. Ni siquiera me ha dejado despedirme de ella. Yo tampoco he podido despedirme de Tino como hubiera querido. Y esto es deprimente, me hubiera horrorizado.